Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra actividad de Navidad para que los padres y familia, madres, primos, hermanos, quien haya venido, vean lo que hemos preparado durante este mes de diciembre y parte también de noviembre, de modo que nada, buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo. Espero que os lo paséis muy bien porque ella, desde luego, preparándolo, se lo han pasado muy bien. De nada que gracias y un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Esta noche es noche buena y no quiero ir más a la cama Esta noche nace un niño más bonito que la luna Es el rey de los cristianos pero nació sin fortuna Tito, Tito, suena la campana Tito, Tito, ya ha nacido Dios Tito, Tito, la vida en lo daba Tito, Tito, con rayos de sol Los pastores van en mulas y los reyes en camellón Cada uno con la suya y yo voy con lo que puedo Prima toca a la zampomba, a la alegría al pandero Que en Belén están desviedad porque ha nacido un lucero Tito, 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 suena la campana Tito, Tito, ya ha nacido Dios Tito, 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 la vida en lo daba Tito, Tito, con rayos de sol Tito, 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 T y y y y y y y y y Está caminando solita y nos llevamos a compañía, el niño de la manita. Pero mira cómo beben los fracés en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Pero ven y ven y vuelven a beber, los fracés en el río, por ver a Dios nacer. La vieja está caminando por una montaña oscura y al vuelo de la perdite se le ha cortado la muda. Pero mira cómo beben los fracés en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Pero ven y ven y vuelven a beber, los fracés en el río, por ver a Dios nacer. ¡Vamos! 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 Pero mira cómo beben los fracés en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Ven y ven y ven y vuelven a beber, los fracés en el río, por ver a Dios nacido. Ven y ven y vuelven a beber, los fracés en el río, por ver a Dios nacido. Ven y ven y ven y vuelven a beber, los fracés en el río, por ver a Dios nacido. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calla porque el niño llora! ¡Yala, yala, yala, la remolimera! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡Y el niño en los brazos dormidos le queda! ¡Yala, yala, yala, la remolimera! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡Y el niño en los brazos dormidos le queda! ¡Yala, yala, yala, la remolimera! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡Y el niño en los brazos dormidos le queda! ¡Yala, yala, yala, la remolimera! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡Y el niño en los brazos dormidos le queda! ¡Yala, yala, yala, la remolimera! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol, se lo vela! ¡María López, el sol... ¡María López! ¡María López, el sol, se lo vela! En mi gistana, en mi cantando, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. En mi gistana, en mi gistana, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. En mi gistana, en mi cantando, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. En mi gistana, en mi cantando, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. En mi gistana, en mi cantando, y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. Y trae de ropita al niño que tiene frío, está titando. María López Esa O se lo vela y el niño a los brazos dormidos se queda Yala, 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 la revolinera María López Esa O se lo vela María López Esa O se lo vela y el niño a los brazos dormidos se queda Yala, 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 la revolinera María López Esa O se lo vela María López Esa O se lo vela y el niño a los brazos dormidos se queda Que con el yali, 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 yali Que con el yali, que yali, que yali, que yali, que yali Estamos Navidad Que con el yali, 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 yali Que con el yale, que yale, que yale, que yale, que yale, que yale, estamos Navidad Ya, 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 que me vengo cayendo, ya, ya, que me voy a caer Ya llegó la Navidad, te canto este villancito y no para de bailar Ya llegó la Navidad, te canto este villancito y no para de bailar Pero mira como bebe los peces en el río Pero mira como bebe por ver a Dios nacido Ven y bebe, ven y vuelve a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como bebe los peces en el río Pero mira como bebe por ver a Dios nacido Ven y bebe, ven y vuelve a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Dindo, dindo, suenan las campanas Dindo, dindo, ha nacido Dios Dindo, dindo, la vida el olaba Dindo, dindo, con rayo de sol Dindo, dindo, la vida el olaba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!